El día 30 de noviembre, a mediodía, el señor gobernador nos va a hacer el honor de entregarnos la mención honorífica del Premio Estatal del Deporte como entrenador por la trayectoria en este rubro. Este reconocimiento es a la universidad, es a los globos. La universidad hizo esta distinción primero de proponerme para contender en el Premio Estatal del Deporte y representa eso, ese orgullo, esa satisfacción de ser el portavoz de nuestra máxima casa de estudios. Es una satisfacción poder representar a la universidad. Entonces a ustedes como comunidad universitaria, deportista, representativa de todos nosotros, te exhortamos a que sigas dando tu máximo esfuerzo, a que sepas que hay alguien que se fija en ti en lo que estás haciendo y que lo que tú haces vale la pena, porque aparte de ser un crecimiento personal, da nombre y da fuerza y da imagen a nuestra institución. ¡Gracias!